Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video, vamos en el capítulo 3 de esta serie de cómo iniciar su negocio de limpieza de sneakers, por si te perdiste los primeros dos capítulos te voy a dejar un link en la descripción de la lista de reproducción para que vayas y los cheques ya hablamos sobre qué limpiador usar, cómo aprender a lavar tenis, qué materiales usar y cómo crear tu página, así que el día de hoy vamos a hablar sobre cómo entregar los tenis a los clientes no solamente físicamente, o sea, dónde verte, si en punto medio, si llevarlos a domicilio y todo eso sino también la presentación, por ahí varias personas ya me han preguntado oye, cómo entrego mis tenis, no quiero entregarlos nada más así, ni quiero entregarlos a una bolsa de plástico ahí toda arrugada y fea, cómo le puedo hacer para mejorar mi presentación en este video te voy a explicar cómo le hago yo para tener la mejor calidad de presentación posible gastando lo menos que se pueda, eso es lo que nos interesa, tener la mayor cantidad de ganancia posible entonces te voy a explicar cómo le hago yo, ya si tú quieres invertirle un poquito más, no sé mandando imprimir bolsas o imprimiendo unas tarjetitas de presentación y poniéndolas en cada bolsa hacer stickers y todo eso, sería depende de lo que tú ganes y si tú consideras que vale la pena la inversión pero el día de hoy, como ya los dije, te voy a explicar cómo le hago yo para hacer esa calidad de presentación gastando de verdad que lo menos posible, entonces vamos a ver eso muy bien, pues vamos a empezar por ver qué materiales vamos a necesitar para esto primero que nada, vamos a poner los tenis en una bolsa de estas que son de cartón estas no debes de tener problemas encontrándolas, las venden normalmente en tiendas grandes donde venden cosas para fiestas, pero siempre puedes preguntarle a un adulto y 100% seguro que van a saber decirte dónde las venden estas las venden por paquetes, de preferencia cómpralas así para que te salga más barato lo siguiente es un pedazo de cartón un poquito más grande que es como estos que son de caja de cereal ok, entonces vamos a necesitar estos la idea es que sea grande porque como vamos a estar pintando sobre él vamos a hacer una plantilla de stencil entonces queremos que nuestro logo esté en el centro para pintar y que lo demás nos cubra y que tengamos una superficie como que más ordenada, más limpia lo siguiente es un poquito de papel de contacto o papel contact este es el que usan para forrar libros que es como que le quitas lo pelas de una orilla y es una estampa transparente vamos a necesitar de este vamos a necesitar un cúter un plumón permanente y también dos pinturas en aerosol en mi caso yo me gusta utilizar negro para esos logotipos pero tú puedes usar el color que tú quieras y puedes usar también puedes aplicarle también el transparente o el clear para que no se pele la pintura una vez que la pongas en el papel de contacto pero esa ya es tu decisión si quieres usar negro o cualquier otro color depende de tu logo pues lo puedes hacer lo siguiente son unas tijeras y un tapete de corte me gusta usar tapetes de corte para no maltratar mi escritorio pero pues tú puedes usar nada más una libreta para apoyarte y para no dañar tu superficie de trabajo como ya les dije estamos haciendo o vamos a hacer una plantilla para stencil aquí yo ya tengo dibujado lo que voy a hacer que es, imagínense que este es mi logotipo aquí dibujé un tenis medio rápido para que se den una idea pero tú vas a dibujar tu logotipo y vas a hacer una plantilla de stencil si tienes dudas sobre lo que es un stencil o una plantilla o cómo hacerlo te invito a que busques mejor en YouTube porque pues la verdad te voy a alargar de más el video innecesariamente pero así a grandes rasgos primero hay que dibujarlo muy importante es que hay partes que al recortarlas se van a caer por eso te digo si quieres mejor investiga cómo hacer una plantilla de stencil para adecuarlo a tu logotipo y que ya lo tengas en cartón lo siguiente que voy a empezar a hacer es recortar este logotipo para como les digo que queden estas áreas como negativas y poder pintar sobre ellas y hacer estampas con las que vamos a estar sellando la bolsa de papel entonces voy a empezar a hacer eso y con esto con esto ya tendríamos terminado lo que es el recorte de logo lo que sigue ahora es poner el papel contact ponerlo de esta manera para que podamos pintar y hacer nuestro sticker personalizado entonces vamos a hacer eso para empezar puse lo que es un cartón aquí para no manchar el piso o el concreto que tengo ahí vamos a centrar nuestro papel contact y nuestra plantilla para stencil si te fijas ahí hice un poquito de presión en una de las esquinas porque se quedó un poquito levantada entonces el truco para que quede bien definida la imagen es que estén las esquinas bien presionadas y de todos modos ahí se me fue un poquito al final van a ver yo le di nada más dos capas de pintura negra brillante como ya lo dije tú puedes usar la que tú quieras yo le di nada más dos capas y con esa ya quedó y ahí está la parte que les digo que se me levantó un poquito la plantilla entonces hay que tener cuidado con esto y de preferencia presionarla de todos lados aquí estoy usando la misma plantilla para poner este diseño pero ahora en la bolsa en la parte del frente de la bolsa como ya les digo estoy usando el mismo por motivos del video pero tú puedes hacer quizá tu logotipo de Instagram y con tu username aquí estoy aplicando nada más la capa de transparente a el papel contact para que no se talle la pintura y lo voy a recortar lo más cerca del borde que se pueda dejando un espacio obviamente para que se vea estética el sticker y con este vamos a sellar la bolsa pero pues tú puedes también incluir uno quizá en el interior de la bolsa como regalo para que se vea mucho mejor ya con esto lo que sigue es acomodar nuestros tenis en la bolsa en mi caso ocupieron así como que parados de esta forma que se ve aquí pero pues depende del tamaño de bolsa que tú tengas van a caber distinto después la vamos a cerrar como si fuéramos a envolver un sándwich o algún lonche así y ya la vamos a sellar con el sticker que hayamos hecho en mi caso aquí por como les digo por motivos del video lo hice como que de rápido y quedó muy pequeño el sticker y la bolsa aparte es muy dura hay unas que son de un papel un poco más delgadito pero pues esas son las cosas que hay que tomar en cuenta obviamente primero hay que hacer pruebas de qué tamaño les va a funcionar para que no tengan ningún error de este tipo pero en sí así es como les debe quedar muy bien pues lo siguiente que vamos a ver ahora sí es cómo entregarlos físicamente ahora a estas alturas yo ya tengo como tres años con mi negocio entonces yo ya tengo muchos clientes de confianza que ya nada más me hablan por whatsapp y me traen los tenis a mi casa me los dejan yo los limpio vienen me pagan y se van pero esa confianza se construye pues con el tiempo entonces ¿cómo le puedes hacer tú para iniciar? mira yo te recomiendo que lo que hagas es que entregues en un punto medio que esté un punto algo conocido que esté cerca de tu casa yo vivo a cinco minutos de una plaza entonces para mí es fácil decirles te veo en esta plaza dime en cuánto tiempo llegas yo en cinco minutos estoy ahí nos vemos me entregan los tenis y ahí mismo regreso y se los doy y así no gasto ni tanta gasolina ni tanto tiempo si tú tienes una moto eso te puede ayudar en varias cosas porque las motos no consumen la misma gasolina entonces ahí lo que puedes hacer es implementar el servicio a domicilio pero ojo siempre tienes que cobrarle más por recogerlos a domicilio no le puedes cobrar lo mismo porque vas a perder dinero o tu ganancia va a ser mínima si tú cobras 100 pesos por limpiar unos tenis no le puedes cobrar 100 pesos por recogerlos a domicilio tienes que cobrarle más yo te recomiendo le cobres algunos 30 o 40 pesos por recogerlos a domicilio y ya si te dice no pues que está muy caro pues entonces tráemelos a mi taller si te parece mejor no les recomiendo de verdad que los recojan a domicilio si tienen carro o camioneta o si no les van a cobrar nada por favor no recojan a domicilio porque van a perder dinero ok entonces háganlo así para tener la mayor cantidad de ganancia posible yo así empecé a hacerlo como les digo con puntos medios y ya con el tiempo hay gente que quiere ese servicio constantemente y ya va a estar dispuesta a traértelos a tu casa entonces ahí ya no vas a gastar ni gasolina ni tiempo ni absolutamente nada entonces esa es la forma en la que yo lo hago y como yo me manejo pero como te digo sería que busques la que más se acople a ti inclusive podrías hacerlo en bicicleta si vives cerca y así ya no gastarías absolutamente nada de gasolina estaría mucho mejor para ti pero bueno como les digo es simplemente acoplarse a sus tiempos y a su forma de trabajo o depende de que tantos clientes tengan para que existen varios en el mismo día misma hora para ya no estar dando vueltas eso yo también lo llegué a hacer cuando me llegaban varios tenis lo que yo hacía era que lavaba a todos y les decía a las personas el mismo día los veo en esta plaza y a esa hora me agarraba haciendo entregas y así no gastaba ni gasolina ni tiempo y me caía todo el dinero pues digamos de golpe pero como te digo es cuestión a que tú busques la manera que mejor se te acomoda y bueno chicos pues llegó su final de verdad espero que este video les haya gustado y les haya servido no olvides dejarme un like si te gustó este contenido para que me motive a hacer más y para que el algoritmo de youtube nos trate chido te invito nuevamente a que me sigas en la página de facebook donde voy a estar resubiendo todos los videos para que creemos una comunidad y podamos ahí preguntarnos cosas y entre todos respondernos también voy a crear un canal o un grupo de discord para que ahí estemos como que una interacción más directa más rápida entre todos los que quieran meterse aún no lo creo pero lo voy a estar creando entonces si les interesa eso háganmelo saber en los comentarios te invito a que también me sigas en instagram por si tienes alguna duda que requiera una respuesta un poquito más rápida en instagram la contesto más rápido nada más si tengan un poquito de paciencia porque últimamente se han incrementado mucho la cantidad de mensajes muchas gracias a todos los que mandan mensajes con buenas vibras si tienes una duda por favor mándamela a mi instagram pero escríbeme la completa así toda no me pongas hola o como estás porque como les digo les doy prioridad a los que ya me ponen su duda completa entonces por favor pon tu duda completa desde el primer mensaje y te la voy a estar respondiendo lo más rápido que pueda y sin más que decir nos vemos en la próxima chicos bye